Jorge Javier Vázquez ha sido protagonista de una de las charlas más personales de su vida en la matemática del espejo, un programa de entrevistas profundas que comanda Carlos del amor. Allí el animador habló de su futuro en Mediaset. Desde hace tiempo se viene hablando y mucho sobre lo que sucediera con Jorge Javier Vázquez en Telecinco y aquí se dice que hoy en día no se sentiría muy a gusto con las disposiciones de la cúpula de la cadena, sobre todo desde los vetos. Es por eso que Carlos del amor no dudó en preguntar ¿vas a seguir en Mediaset? Consultó a lo que Jorge Javier Vázquez no dudó en asegurar que no está pensando en una salida de la cadena donde lleva más de 20 años de carrera, aunque no depende todo de él. Chico yo tengo contrato, me quedan dos años, supongo que sí que seguiré, pero lo que decida, bien estará. Yo trabajo en televisión, la televisión no es mía. Soy consciente de que llega un equipo directivo nuevo y entiendo que querrán hacer con los que trabajamos en televisión o con los muñecos que salimos en ella lo que quieran.